¿Qué es el día penitencial? Viernes, hermanos, un día penitencial. Un día penitencial, estamos en cuaresma. Un día no solamente para comer pescado. Hay personas que dicen, ¡ay, qué dicha viernes! Estoy en ayuno, bueno, estoy en vigilia, bueno, estoy como pescado, entonces los mariscos deliciosos que no te habías comido durante todo el año, entonces te los comes ahora. Eso no es, eso no es realmente el ayuno y la penitencia que hay que vivir el viernes. ¿Penitencia? ¿Sabes cuál es la mayor penitencia? Todas las dificultades del día y de tu vida, ofrécelas por amor, como una ofrenda de amor al Señor. Y si dejas de comer algo hoy, no lo reemplaces por un pescado delicioso, reemplázalo más bien por algo que basa ese dinero de todo lo que te ibas a comer, de carne, normalmente, dáselo a los pobres. Es más, dile a tu esposa y manden comprar una carne deliciosa y llévensela a un orfanato, a una casa de niños pobres, a un ancianato. Es más, a esa carne añádele mercado y hagan un mercado, un mercado lindo, generoso, para una familia pobre o para llevar a un ancianato. Así es el ayuno que Dios quiere. Vamos con el Evangelio. Mateo 5, y no estoy diciendo que no comas pescado, o sea, que dejes de comer carne. Cuidado. ¿Qué es que el Padre dijo que no hay que hacer ayuno? No, Señor, yo no dije eso. Estoy diciendo que incluso, si vas a hacer un ayuno, deja de comer carne. Un día que no comas carne no pasa nada. O si quieres comer pescado, listo. Pero no se te olvide, que si renunciaste a algo de comer, es para dárselo a los más necesitados. Evangelio de Mateo 5, 20 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a un hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si uno lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí, allí mismo, de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procúrale arreglarte enseguida, mientras van de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad, te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Dios mío y creador mío, ¿es posible que haya alguien que no te ame? Durante mucho tiempo yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino solo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Solo me bastas tú. Amén. Aquí hay un término muy interesante. Justicia. Dice el Señor, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor está utilizando un término propio del Antiguo Testamento que lo vamos a encontrar en todas partes y que la mayoría de nosotros no sabe interpretar. Justicia y Derecho. Toda la vida de los israelitas, incluso de los israelíes actuales, está en torno a la justicia y al derecho. Las 613 leyes, los 613 mandamientos que tenían los judíos, todos giran en torno a la justicia y al derecho. ¿Qué es eso? Derecho es aquello que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Repito, derecho, en el Antiguo Testamento es aquello que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Eso es el derecho en el Antiguo Testamento. Yo no sé si el derecho jurídico hoy en día sea eso, pero derecho es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Justicia, que es el término que hoy utiliza el Señor. Justicia. La justicia es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con Dios. Repito, justicia, la justicia es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con Dios. Solo que la una potencia y favorece la otra. O el incumplimiento de la una anula la otra. Quien no tenga buen derecho con los hermanos rompe la relación de justicia con Dios. Estoy metido totalmente en la lógica de los del Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros también veneramos y amamos el Antiguo Testamento, porque ahí también Dios nos habla. Quien no tenga buen derecho con los hermanos rompe la relación de justicia con Dios. Nadie puede tener buenas relaciones con Dios, oigan esto, y ser un injusto con los demás. La vida de fe y de relación depende de estos dos aspectos que son inseparables. La vida de fe en la relación con Dios dependía en el Antiguo Testamento de que estas dos cosas estuvieran a la par en el pueblo de Israel. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo a esta explicación, lo que Jesús está criticando acá es que los fariseos pretenden tener justicia sin tener derecho. ¿Qué es la justicia? Es aquello que nos lleva a tener buenas relaciones con Dios. Se supone que los fariseos se ufanaban por cumplir los 613 mandamientos en relación con Dios, buscando solamente la pureza de la relación con Dios. Por ejemplo, vivir el sábado y la obsesión de los fariseos con el sábado, que era brutal. ¿Era por qué? Porque su afán era supuestamente tener una buena relación con Dios. pero no les importaba para nada el derecho. No les importaba para nada tener una buena relación con los demás o hacer el bien a los demás. Eso es lo que Jesús está denunciando en este Evangelio. Está denunciando seres humanos que no tienen derecho, que no cumplen el derecho, que no tienen buena relación con los demás. Cuando eso es lo primero que pidió Dios en todas las leyes, en todos los mandamientos. Por eso, no matarás, llega al extremo de no hacerle daño al otro, ni siquiera pensando mal en él. El que mate será reo de juicio, pero todo el que se deja llevar por la ira, la cólera contra su hermano será procesado. El que llame imbécil a su hermano, eso es mal derecho. Esas son relaciones contrarias al derecho. Imbécil, necio. ¿Cuántas veces Señor, Señor y rezamos el rosario, pero eso sí, cuando se trata de destruir al hermano, incluso al hermano que nos insulta, somos peores que el que nos está insultando y que se supone que no cree en Dios. Y nosotros sí creemos. ¿Y entonces por qué tratamos tan mal al hermano? ¿Por qué tenemos un derecho tan pésimo? Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda, miren la justicia del derecho como juegan acá. Aquí se nota que nuestro Señor Jesucristo es un judío que va más allá, pero que es un judío fiel a lo que aprendió de la ley judía, pero que lleva mil veces más allá. Por lo tanto, cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti? ¿Deja allí tu ofrenda? O sea, que has vivido un derecho malo, perverso. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Vive el verdadero derecho y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Nosotros, hermanos, si bien el Antiguo Testamento hablaba de justicia y de derecho, tenemos que vivir lo mismo. Derecho es aquello que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Justicia es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con Dios. Pon las dos cosas en la balanza y estarás perfecto. Señor Jesús, gracias. Gracias por este equilibrio que nos regalas para no solamente preocuparnos por tener una buena relación contigo, sino preocuparnos y ocuparnos en tener una buena relación con nuestros hermanos. justicia y derecho. Tener una buena relación con cada ser humano. Amar a cada ser humano como lo que es, mi hermano y aquel que es hijo del mismo Dios a quien yo amo con el alma. Señor, enséñame a amarte con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi alma y con todo tu ser. enséñale a mis hermanos a vivir este amor tremendo contigo y al mismo tiempo que de este amor tremendo contigo brote un amor, una solidaridad, una reconciliación, un pedirle perdón al que tenga problemas conmigo o con el que yo he tenido problemas. Reconciliación, amor, eso es lo que Dios quiere. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.